¿Cómo operan los cristianos? ¿Cómo operan nuestras vidas, en la de usted y en la mía? Al crear duda. Una de las cosas que le encanta hacer con cristianos es hacernos dudar. Hacernos luchar con la realidad. En los últimos dos días, tuve una lucha tan fuerte en mi propia mente, teniendo dudas. ¿Sabe lo que Satanás me estaba diciendo? Todo este asunto cristiano es una basura. Es cierto. Y yo dije, no, o no, no lo es. No llegué a este punto para oír eso y luché con eso. Y reafirmé mi confianza al ver la palabra de Dios y al recitar versículos. Que yo sé que mi Redentor vive y yo sé que lo que le he encomendado, él lo puede guardar para ese día. Y comencé a recitar todos los versículos que conozco. Satanás nos tienta de esa manera, le encanta. Desde el principio mismo, en Génesis 3, ¿con qué tentó a Eva? Duda a Dios. Duda a la palabra de Dios. Duda a la bondad de Dios. Dios cometió un error. Él nunca debería haberte hecho eso. Te engañó. Duda a la preocupación de Dios. Duda a la seguridad de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo dice en dos lugares, pónganse el casco o el yelmo de la esperanza de la salvación y desháganse de esas dudas. Si él dijo que lo salvó, eso es lo que él quiso decir. Cuando Satanás viene con la ronfalla grande, la espada grande de duda va a rebotar en ese casco. Usted es de él. Usted está seguro. Algunas veces es una lucha tremenda pasar por todo para llegar a este lugar para enseñarle. Ahora, no sé si hay alguna conexión o no, pero la semana pasada no pude dormir toda la noche. Estuve enfermo del estómago toda la noche. Me estuve despertando con un dolor terrible en mi estómago y simplemente pasé el tiempo orando diciendo, Dios, no sé si realmente esto es lo que creo que es, pero si es, por favor, encárgate de él. Yo sé que no quiere que me meta con él mañana en la noche, pero no lo dejes. Y después, cuando llegué aquí y me di cuenta que se me había olvidado en los primeros dos servicios hoy anunciar que la iglesia iba a comenzar a las seis en lugar de las siete, nadie va a estar aquí. Y él me mantuvo ahí. Bueno, nadie va a estar aquí, pero estuvieron ustedes aquí. Estuvimos aquí un rato, unos minutos, simplemente para asegurarnos de que unos cuantos más llegaran aquí y sabíamos que necesitaban oír esto. A Satanás le gusta estorbar nuestro servicio. Satanás está ocupado en estorbar el ministerio. Espérelo. Si usted piensa, bueno, creo que voy a desarrollar un ministerio, y todo va a estar y salir. Y tan pronto como usted enfrenta el primer obstáculo, oh, más vale que renuncie. Aparentemente Dios no quiere que haga esto. Más vale que lo evalúe. Bien, porque Satanás es el que estorba. Él está ocupado haciendo eso. Y estoy seguro de que entre más eficaz es usted, más estorba él. De hecho, el apóstol Pablo vivió su ministerio con un estorbo terrible. Él lo llamó un aguijón en la carne. Y él dijo que fue un mensajero de quién? De Satanás enviado para bofetearme. Siempre está ahí golpeándome. Y Satanás quiere hacerme miserable y quiere hacerme renunciar, pero permanezco fiel. Y si Dios dice que es bueno que yo tenga esa lucha para mantenerme humilde, eso está bien, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Y créanme, con todos los estorbos de Satanás, él nunca detiene los planes de Dios. Otra cosa que Satanás hace, y esto es lo primordial, él nos tienta a pecar. Él nos tienta a pecar. Ahora, él lo puede hacer mediante su carne, él lo puede hacer mediante el mundo, él lo puede hacer con sus demonios, él lo puede hacer por sí mismo, pero lo tienta usted a pecar. Él es el tentador. Ahora, le voy a enlistar de manera muy breve, porque se acabó nuestro tiempo, los pecados en particular, que son enlistados en la Biblia, hacia los cuales él nos tienta. Número uno, él nos tienta a confiar en nuestros propios recursos. ¿Alguna vez ha notado eso? Él nos tienta a confiar en nuestros propios recursos. Yo me desperté esta mañana, finalmente después de haber dormido por un rato, mi esposa me dijo, ¿cómo está el dolor? Y yo dije, esto un poco mejor. Yo dije, creo que conozco una de las razones por las que Dios me dejó enfermarme anoche, y lo que expresé en muchos términos, no con estas palabras exactas, fue el hecho de que yo me había preparado para hoy. Yo creo en la preparación. Y una de las tentaciones en las que caigo es en confiar en mi preparación, en lugar de confiar en el Espíritu de Dios, porque hago mi trabajo, hago mi tarea. Y yo dije, simplemente creo que lo que necesitaba hacer era pasar la noche dándome cuenta de que no podía abrir mi boca, a menos de que Dios me permitiera hacerlo. A Satanás le encantaría hacerlo confiar a usted en sus propios recursos. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede enfrentar a Satanás en sus propios recursos. ¿Sabía usted eso? Usted no lo puede enfrentar. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él cuida de vosotros. Sed sobrios, estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en fe, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo llevadas a cabo en vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia que os ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya sufrido por un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Satanás va a entrar, él va a dispararle a la fe de usted, él va a tratar de cansarla, él va a traer desánimo a su vida. El versículo 7 dice, tome toda su ansiedad y haga qué con ella. Colóquela sobre Cristo. Y después lea el versículo 10. El Dios de toda gracia, cuando haya acabado con todo su sufrimiento, él lo va a hacer a usted qué. Perfecto. Aguanten ahí, amigos. Dios está de su lado. Dios está en el equipo de usted. No se desanime. Tenemos una gran promesa. En cada parte de esa tentación, amados, escuchen esto. Santiago 4.7 dice, no huyan. Dice, resistid al diablo y él hará qué? Huirá de vosotros. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias.